En la sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, que estuvo en análisis en comisiones desde hace año y medio, con el fin de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 y reducir en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Héctor Magaña Lara, dio lectura al dictamen. Por la que se reforma en el artículo 41, fracción segunda, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51, párrafo 1, inciso A, fracción primera, de la Ley General de Partidos Políticos en materia de financiamiento de partidos políticos, por lo que se emite el siguiente acuerdo. Único. Es de aprobarse y se aprueba hacer uso de las atribuciones previstas en la fracción tercera del artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de remitir al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 41, fracción segunda, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Puntualizó que se eleva al Congreso de la Unión la iniciativa de aplicarse sería un ahorro al año de más de 2 mil millones de pesos, que serían destinados a los programas sociales. El presupuesto en vigor supera los 4 mil millones de pesos a nivel nacional. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicado el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 33% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.